El mundo ideal, que nunca pude imaginar Donde ya comprendí, que junto a ti El mundo es un lugar para soñar El mundo es un lugar para soñar La volosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo, hacia un nuevo amanecer El mundo ideal, mírame lo que hay Allí mis cosas voy a ver Soy como un mar de luz, que lejos va Y nunca más podrá volver Un mundo ideal, cada vuelta es su casa Un horizonte, cada instante es su sueño Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal, que compartir Que compartir, que alcanzar Que contemplar, tú junto a mí